RCG Noticias En la calle Felipe Berriosábal de la colonia Guayulera hay un sistema de renaje pluvial que en algunos tramos tiene rejillas metálicas para absorber el agua. Frente al parque deportivo La Maquinita se encuentra una rejilla metálica que se ha convertido en el dolor de cabeza para los automovilistas. El paso de la gran cantidad de autos y camiones de carga pesada han dañado la rejilla y se encuentra completamente vencida. Esta cruza toda la calle y una de las uniones se desprendió y quedó una sobre otra. Esta pieza ha ponchado y reventado varias llantas de acuerdo a los reportes recibidos en RCG por lo que es urgente que las autoridades competentes hagan la reparación del desperfecto. Con imágenes de Sebastián López para RCG informó Eduardo Hernández.